aquí estamos en la librería pública y lo primero que vas a hacer es ir a obtener una tarjeta en el escritorio de la entrada con todos tus datos ahí te van a entregar una tarjeta completamente gratis comenzamos preguntándoles si nos podemos llevar los cupos citos que tiene ahí ella misma también después vamos a venir y con la tarjeta que ya tenemos aquí vamos a poner nuestra numeración miren en la computadora es muy fácil solamente introduces tus numeraciones tu contraseña lo pones ahí y vamos a entrar a cupons puntocom ya para entrar ahí tienes que confirmar que solamente el tiempo que está diciéndote ahí 120 minutos por día puedes usar las computadoras en la librería pública entonces terminas aquí de aceptar y te va a salir entonces otro cuadrito ahí nada más que te está diciendo que esta es una computadora express la cual vas a usar solamente por 30 minutos máximo y vas a ir a google como te digo aquí tú tienes ya que tener completamente bien hecha ya tu cuenta con cupons puntocom entonces vas a ir aquí buscas cupons puntocom y vas a introducir cupons puntocom enter cuando puchas enter inmediatamente te va a salir la página puchas este botón y ahí mira te voy a mostrar mira ahí está la página es como la computadora que tienes en la casa pero esto es para las personas que no tienen computador en la casa o que no tienen printer aquí están mira todos los cupons citos lo único que vas a hacer es presionar donde tú quieres a los cupones que tú quieras a printear puedes printear una copia por persona por día de cada cupón y puedes ir en la computadora te está regalando hasta 10 páginas gratis o sea que puedes printear a bastantes 3 cupones en un solo día 10 cupones en un solo día 10 cupones perdón hasta 10 páginas te va a salir 3 cupones por página recuerda que cupones punto com tiene sus reglamentos de que solamente es un cupón por día por persona entonces vas a poner a presionar cada uno de los cupones que tú quieras a seleccionarlos así y después de que ya los tienes seleccionados pues vas a ir miren aquí está el del physician formula también ya va a haber oferta con el physician formula también entonces pues vas a ir y presionas para printear en la esquina de la derecha comenzar a hacer tu orden o tu pedido o tu print con ellos verdad vas a ir entonces como te digo a presionar este botoncito que está aquí mira este donde dice print ahí es donde vas a presionar y dependiendo los cupones que tú tengas yo aquí tengo 6 que te digo que salen 3 cupones por página y bueno aquí vas a introducir tu número de teléfono porque ellos van a mandarte una contraseña privada en esta partecita printeas a mandas tu número de teléfono perdón y ellos te van a mandar la contraseña la contraseña la ingresas entonces al ingresar tu contraseña ya ellos saben que pues que eres tú no que estás necesitando los cupones después de que ya ingresas tu contraseña te va a decir que ya están listos tus cupones para ir a agarrarlos al printer como vas a como ves aquí solamente verificas que vas a ir a recogerlos y mira los está mandando ahora mismo al printer estos son los míos los que te digo que yo voy a estar printeando y bueno mira le puchas print y vamos a ir a sacarlos como te digo aquí están para las páginas vamos a printear y te va a estar saliendo también dos botoncitos donde solamente vas a estar presionando ok que te está diciendo que está mandando tu selección al printer entonces presionas aquí también ok y mira te vienes al printer aquí presionas ahí vas a ingresar otra vez tu número de tarjeta ingresas tu número de tarjeta y ingresas también tu número de contraseña que te hayas que hayas puesto en la librería ese es tu número de contraseña de la tarjeta de la librería y aquí vas a ir nada más a recibir tus cupones presionas print que ya seleccionaste lo que vas a estar recibiendo y bueno aquí van a comenzar ya a salir a mil disculpas porque no me había fijado que estaba grabando con el teléfono parado en vez de atravesado pero bueno si no entienden cualquier cosa solamente vienen y me dicen en los comentarios cualquier pregunta y pues lo que nosotros sepamos lo poco que sepamos pues te lo vamos a estar compartiendo y pues ya mira eso sería todo aquí están saliendo ya nuestras dos páginas que imprimimos y pues ya ahora sí están listos para comenzar a usarse como ven estos son los seis que yo escogí vean de la carne de los helados del body wash del love beauty and planet physician formula de la fruta y del tecito matcha estos son los seis cupones que yo escogí estas páginas son gratis es una copia por persona o un cupón por persona por día y como les digo pues ahí en la librería pueden a pentear de otras páginas también más cupones gratis el límite de páginas por día es de 10 páginas gratis en la librería así que si tú no sabías cómo pintar en la librería completamente gratis pues aquí están mira y también otra cosa es si tú quieres pintar los a colores pues eso sí te van a cobrar un poquito de dinero pero unos centavos nada más me parece que como 10 centavos por página por pintar los a colores porque pues a colores ya se gasta más así que yo solamente lo saco así de blanco y negro y pues como ven son iguales lo importante son estas barras eso es lo importante los colores no importan tanto así que si tú eres nueva persona en este espacio y no sabías cómo hacerlo y el vídeo te ha gustado pues te pido que me dejes un dedito para arriba si este vídeo te ha servido a ti compártelo que a otras personas también les va a servir y también lo van a necesitar para que no estén gastando dinero en cupones así que yo los dejo que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye bye